Hola, bienvenidos a los diálogos de IT Reseller, hoy en formato virtual. Nos encontramos con Emilio Adeba, director del canal profesional de Vinceo, con el que vamos a hablar de la visión de la compañía con respecto al impacto de la crisis que está generando el coronavirus en nuestro sector y las medidas que está tomando Vinceo al respecto. Hola, Emilio, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar con vosotros. Si te parece, Emilio, en primer lugar, cuéntanos cuáles son las principales medidas que ha puesto en marcha Vinceo para tratar de paliar internamente el impacto de la crisis sanitaria y económica que se nos viene. Bien, bueno, desde Vinceo seguimos operando con total normalidad. Aquí estamos en el canal profesional, estamos al lado de nuestros clientes ofreciendo respuestas a sus necesidades a través de los canales habituales. Eso sí, bajo las más estrictas normas de seguridad y prevención en nuestros centros logísticos. Por un lado están los equipos de ventas, marketing y back office, que están teletrabajando desde casa, que es una política que se instauró justo al inicio de la crisis con medidas de conciliación. Y al mismo tiempo, el personal de logística sigue trabajando bajo estrictas medidas de prevención. Además, desde la compañía se han proporcionado, como os decía antes, pues medidas para el traslado al centro de trabajo para evitar la exposición de nuevos trabajadores a factores externos, evitando así, que ahora es un tema que está también bastante en cierne, es el transporte público. En fin, lo que quiero decir es que nos estamos adaptando a las necesidades específicas de cada momento y vamos a adocar en base a lo que nos solicite el cliente. Muy bien, Emilio. ¿Qué distintos escenarios de impacto, tanto a nivel de vuestro negocio propio como el de vuestros clientes, estáis contemplando con motivo de la crisis generada por el COVID-19? Bueno, aquí tendríamos que decir que, ante una situación de tal envergadura, nos centramos en el día a día dando soporte a las compañías, hasta si lo requieren. No podemos adelantarnos a la misma vaticina de acontecimientos, o sea, una situación como esta, el día a día puede cambiar todo y hay que ir día a día al respeto. Muy bien. Y bajo vuestro punto de vista, ¿cómo entendéis que se está comportando el mercado, el canal, el ecosistema tecnológico en España con respecto a esta situación? Y como dices, bueno, pues hay que ir tomando decisiones día a día. ¿Cómo consideras que está actuando? Bueno, a ver, sí. Las tipologías de productos, como sobre todo el tema de puestos de trabajo, que seáis portátiles, comunicaciones, así como todos los accesorios, son las que más ventas están teniendo debido a gran parte, al gran despliegue del concepto del teletrabajo. Por lo que estamos viendo, y está referente a la noticia en el mercado, las tiendas físicas están cerradas, pero todas intentan sacar los pedidos por venta online. De hecho, estamos realizando entregas directas a los clientes finales para que nuestros clientes puedan beneficiarse de este servicio. Y luego, por otro lado, y de la mano de nuestros clientes, hemos podido colaborar en suministro de equipos informáticos en tiempo récord ante situaciones de emergencia necesidad, sobre todo en las semanas pasadas, donde se han estado montando hospitales de emergencia de una forma muy rápida, como por eso ha podido ser el hospital de TEMA, de nuestros clientes. Muy bien, estupendo. Y por último, Emilio, si te parece, cuéntanos en qué consiste la iniciativa Vinceo a tu lado, que habéis puesto en marcha dentro de vuestro programa TIB. Pues aquí lo que tendríamos que decir es que estamos también muy orgullosos al respecto de esta iniciativa. El programa TIT, como sabéis, lo iniciamos hace ya unos meses, y, bueno, pues a través de esta iniciativa lo que se enmarca dentro de nuestro programa de satisfacción es al cliente que existe en concreto. Pretendemos mostrar nuestro lado más cercano de cara a clientes, a fabricantes y a nosotros mismos, a los propios trabajadores. Juntos, por eso es el Team is Basic, hemos formado un gran equipo a lo largo de estos años y así continuaremos a día de hoy. O sea, a su lado, ofreciendo todo el soporte que necesitan cumpliendo con las más estrictas normas de seguridad y dando el servicio y la respuesta que necesitan en cada caso. Nos adaptamos a los tiempos para estar siempre a su lado ofreciendo respuestas ágiles y eficientes que faciliten el día a día a nuestros partidos. Eso es un poco en lo que consiste la iniciativa. Muy bien, Emilio, pues oye, muchas gracias por acompañarnos. Aquí os quería puntualizar, Pablo, disculpa. Sí, por supuesto. Cuando había hablado en el primer punto del traslado, cuando hablaba de que la compañía se han proporcionado nuevas medidas para el traslado del centro de trabajo, para evitar esparcir a nuestros trabajadores, me refería al centro logístico. Bueno, aclarado queda y como te decía, gracias por acompañarnos en esta sesión virtual. Espero que vaya todo bien, que nos veamos pronto de nuevo. Claro que sí. Presencialmente. Y gracias a toda nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo diálogo de IT Reseller. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias.